La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo emitió esta tarde una alerta precautoria por la posible presencia de lluvias en la ciudad, acompañadas de vientos intensos y hasta la caída de granizo. El director de dicha corporación, Omar Enrique Sánchez, comentó que según el Sistema Meteorológico Nacional, informa sobre la posibilidad de que Nuevo Laredo sea afectado por una tormenta que desciende desde el estado de Coahuila. Por tal motivo, hacen las siguientes recomendaciones. Mantener los números de emergencia cerca, así como papeles importantes, manejar con precaución, evitar zonas de riesgo o inundación y mantenerse al pendiente de cualquier informe del clima.